No estoy en esa sucia carrera de Que arruina el mundo buscando dinero para comprar cosas que no quiero Soy libre de tomar mis decisiones Así que si Larry, si quiero papas también Lo siento, solo es otra fase La semana pasada solo quería cosas que lo hubiera casado Tengo tres comidas infantiles, una ensalada y 47 hamburguesas dobles ¡47, Richard! Tranquila, pedí queso suizo, es más sano ¿Qué? ¿Y cómo? Es que tiene hoyitos Por favor, que sea una hamburguesa con queso y trozos de zanahoria ¿Qué? Si no me alimentas bien, ¿cómo esperas que conserve mi six-pack? ¿Tú qué? Lo extrañarás cuando ya no esté Son 17 dólares con 15 centavos Lo siento, su tarjeta fue rechazada, dice fondos insuficientes No lo entiendo, debería haber dinero en esa tarjeta ¿A dónde se fue? No quisiera señalar a nadie, pero... ¡Papá! ¿Qué hiciste con nuestro dinero? Transferí todo el dinero a un fondo foráneo ¿Qué, Richard? ¿Exactamente qué hiciste con mi... Perdón, nuestro... No, de hecho es mi dinero Como te dije, lo puse afuera Pero no antes de convertirlo en... This is Elon Musk ¡Para atrás! ¡Aquí viene un regaño masivo! Tranquilos niños, la calmaré con mis irresistibles encantos Estamos quebrados Esperen, no podemos pagar el agua Esto es lo que tenemos ¡Bébalo! Ustedes son la familia ideal para hamburguesas alegría ¿De qué estás hablando? No son atractivos, no son inteligentes Totalmente disfuncionales ¡Ustedes lo tienen todo! ¡Oh! ¡Y les vamos a pagar! ¿Dónde firmamos? ¡No! No permitiremos ser reducidos a clichés Por un poco de dinero corporativo Somos los Watterson y no nos vendemos ¿Qué haces? Lo he quemado simbólicamente Hola Tres ricos doritos después... ¿Ahora qué? La nevera ¿Qué? No hay nada aquí Exacto ¿Dónde está la comida? Esto es lo que pasa cuando no compras cosas No tienes cosas ¿Entonces por qué me escucharon? Porque no importa lo difícil que sea admitirlo Para mí tienes... Pensé que la victoria sería dulce ¿Y a qué te supo? Sabe como a hambre Oigan, quizás se nos terminó la comida Pero aún nos tenemos el uno al otro Oigan, no entren en pánico Estoy seguro que hay una explicación Perfectamente racional para esto Tal vez fuimos secuestrados Y nos cubrieron los ojos Será mejor que nos vayamos a la cama Eso es Ya están arropados Buenas noches, niños Adiós, mamá Mamá, ¿qué está pasando? Tranquilo, hijo Se está llevando nuestras cosas, este... Bueno, para nada Empleaducho sin educación Antihigiénico Jorobado Con gran papada Ladrón de oxígeno Rudo Ruina Pestoso Chimuelo Corrupto Criminal Desgraciado Enfermizo Pata de palo Pansón Traidor Desalmado Vulgar Despreciable Cabeza de lombriz Insignificado Solo estoy haciendo mi trabajo ¿Por qué es tan mala? Esa televisión no sirve ¿En serio? Ahora no Siete brindados Me cuidan al frente Aquí viene el jefe ¿Qué contarnos ver? Señora ¡Aaah! Vámonos de pieza Factory Pero lleva Lleva mucho botiquín Porque mucha gente Me pidieron que me lleve su auto Oye Me dieron cien dólares Por el auto ¿Solo cien? Pero el auto Vale mucho más que eso Bueno ¿Alguno de ustedes ordenó algo? No Esta fue la respuesta De la compañía de crédito Cuando pregunté Si podía ordenar cosas en línea No pues fue entregado A nuestra puerta Así que Ir a ese paquete Es un crimen ¿Por qué siempre hay una ley En contra de todo lo que quiero hacer? Porque lo que quería Era mudarte al supermercado Para poder comer gratis Ay, si la comida Entra a tu cuerpo Y sale mientras aún Estás en el supermercado Técnicamente no es un robo Por favor ¿Soy el único que quiere abrir la caja? Mirar el correo de otras personas Es como ver directo al sol Mientras más te dicen Que no debes hacerlo Más tienes que hacerlo Esperen Creo que ya sé que es Un arma de teletransportación ¿Cómo es posible que sepas Cómo suena un objeto ficticio? ¿Cómo suena una espada láser? La exportación afectó peligrosamente tu ADN ¿Está diciendo que obtuve superpoderes? No Es una interpretación específica De lo que te dije Pero no ha negado Que los tengo, doctor De acuerdo Pero hay un 99% De probabilidades De que te conviertas En un quiste de carne con lengua Donde no debe haber lengua Oye viejo Parece que te has teletransportado Bastante ¿Qué es eso? He intentado conseguir superpoderes Quería volar Así que metí un ave A través del portal Pero en vez de eso Ahora pongo huevos Luego busqué invisibilidad Así que llevé un camal Ahora pongo huevos de camaleón Y luego trate de conseguir un supersalto Entonces llevé una rana Y... Y ahora pones... Ah, sí Y... ¡Tarán! ¡Ah! Ponte lo láser ¿Funcionó? Oh, claro que sí Mira esto ¡Tengo visión láser! ¡Oh! ¡Maldioso! Ahora puedo ver exactamente Hacia dónde ves Pero... Deberías enfocar tus esfuerzos En el lado estético De los superhéroes ¿Entiendes? Tienes razón Necesito fusionarlo Con algo que se vea grandioso No imagina lo que puedo hacer Con los poderes De un parásito resistente A lo nuclear ¿Repugnar más a las chicas? ¡Yoleta y un canto Se caen y tantan Compra... ¡Yoleta! No nos preocuparemos Por el fin de mes ¡Nunca más! Podré ir a la escuela En submarino a diario Pero no hay agua Entre la escuela y la casa ¡La compraremos! ¡Exacto! ¡Yoleta y un canto Se caen y tantan ¡Señores Molly! ¡En realidad no está loco! O no completamente Hola Su teoría de conspiración es cierta ¡Lo sabía! Los pelirrojos son los descendientes De la raza Ali No esa Las personas desaparecidas ¿Recuerda? Necesitamos su ayuda Para encontrar a Molly Y a Suyannis ¡Sí! Predije que vendrían a mí Así que les hice esto ¿Cómo supo? Los seis ojos pezones Ven el pasado El presente Y el futuro ¿Seis? Tienes razón El casillero se fue Pero dejaron un rastro aquí Mira de cerca Más cerca Más cerca Pronto señores ¡Molo un pasador! ¡Pista! ¡Ah, sí! ¡Esa es Molly! Tenemos que construir Una casa del árbol como esa Y vendrá directo a nosotros ¡Oh! ¿Podemos encontrar la suya Ya que tal vez ahí es donde está? ¡Oh! ¿Podemos encontrar la suya Ya que tal vez ahí es donde está? Boca, yo te amo Siempre te sigo a todos lados De corazón ¡Ay, por Dios! ¿Esa idea es mucho mejor? ¡Mucho mejor! 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 Señores Mol, ¿se acuerda de Molly? ¡Claro que me acuerdo de ella! ¡Gracias al sombrero! ¿Y cómo era? ¡Nos olvidamos por completo de ella! Pues veamos Era aburrida Y... Eh... 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 Tres ricos doritos después... Bueno niños, el morno es un lugar normal ¡Ay, hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ey! ¡What the fuck mi cerebro! ¡Oh! Es un mundo muy extraño Y a veces... ¡Comete error! ¡Mmm! Si yo fuera el mundo hubiera estado molesto de haber mandado a alguien tan aburrido como Molly ¡Ay! Está cierto, a casa, malo, sentada, aterruradísima pa'l jaile Señor Small, ¿se siente bien? Por supuesto ¡Ah! ¡Miren! ¡Es una pista! Igual que en el casillero ¡Se murió! ¿Qué es esto? ¿Qué sucede aquí? ¡Aaah! 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 ¡¿Qué?! ¡Pasa! ¡Aaah! 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 Tres ricos doritos después... ¡Aaah! 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 Seguro que quieres hacer esto! ¡Tenemos que! ¡No podemos olvidar a nuestros amigos! ¡Muy bien! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Ah! Pensándolo bien, tal vez deberíamos olvidarnos de Molly y Janice y... Y así, de todos modos, no recuerdo a Molly. Y si el mundo decidió que era un error, entonces ¿quiénes somos...? Siete blindados, me cuidan al frente, aquí viene el jefe, hay que contarlo... Darwin, no fue muy amable de tu parte empujar a tu hermano de ese modo, las personas deben... Porque soy perro y me desaparezco. ¡Galli! ¡Galli! ¡Galli!